Ayer Apple rompió la barrera psicológica de los 500 dólares por acción, luego de que la gigante tecnológica viera a conocer que las ventas del iPhone 5 habían sido menor a lo esperado y por eso estaban bajando la demanda de los elementos que componen estos aparatos móviles. Para hablar sobre el valor de la acción nos acompaña el analista de Pentamarkets, Sebastián Valdieso. Sebastián, bienvenido. Hola Antonia. Bueno, partamos. ¿Por qué la mayor baja de la acción se prohibió ayer y no antes de ayer, que fue cuando se dio a conocer la noticia de Apple? Mira, por dos razones. Primero, antes de ayer cuando se dio a conocer la noticia, Apple igual cayó. Lo que pasa es que después se recuperó dentro del día. Entonces quizás la baja final, digamos en el tablero de las acciones, en el resultado final, no se vio tan espectacular la caída, pero sí tuvo una caída en el pre-market que fue importante producto de la noticia. Sin embargo, lo que es más relevante es que probablemente porque ayer se generó esta caída tan profunda es porque Apple terminó cayendo por debajo de los 500 dólares. Y en el mercado hay ciertas barreras o niveles psicológicos significativos, importantes, que se van siguiendo. Y en este caso, el haber perdido, entre comillas, esas barreras de los 500 dólares significa automáticamente gatilla ventas de parte de fondos de inversión, de inversionistas, de traders, etcétera, que consideran que una vez que cae 500 dólares es una señal de que podría caer más. Por lo tanto, empiezan a generarse más ventas y hace que la acción cayera tan fuerte como ayer. Perfecto. Bueno, igual hoy día la hemos visto recuperándose. ¿Cuál debería ser la tendencia a corto plazo? En el corto plazo creo que Apple va a seguir cayendo. Sin embargo, entre medio, por supuesto que vamos a ir viendo algunos rebotes. La próxima semana viene un anuncio importante que es el anuncio o su reporte de utilidades para el trimestre recién pasado. Eso va a mover definitivamente la acción. Hoy día el mercado está internalizando la idea de que el reporte va a ser decepcionante. Y eso, a su vez, después, el mismo día del reporte puede significar cualquier cosa. Porque eventualmente, si es decepcionante, pero no tan malo como el mercado esperaba, eventualmente podría subir. Entonces, podría darse en el corto plazo. Es muy difícil para decir lo que pueden ser las acciones. Creo que podría haber algún tipo de rebote, pero creo que eso se va a retomar a la baja. Creo que va a seguir cayendo Apple. Entonces, la caída que deberíamos ver entre esta semana y que se entreguen los resultados debiera significar una internalización de que fueran menores de lo esperado. Sí. Yo creo que el mercado está haciéndose la idea de que los resultados son bastante menores a las proyecciones iniciales, definitivamente. Bueno, y a mediano plazo, ¿qué deberá pasar con la acción de Apple? Yo creo que a mediano plazo Apple va a llegar a un nivel en torno a los 400 dólares. Eventualmente podría caer un poco más, depende del pesimismo que se vaya instalando respecto a la acción. Hay que recordar que hace tres o cuatro meses atrás había tremendo optimismo. Todos los analistas, prácticamente todas las corredoras de bolsa, todos los bancos, etcétera, pronosticaban que Apple llegaba a 800, a 900, a 1.000 dólares y estaban todos muy optimistas. Sin embargo, ahora se está cambiando radicalmente ese escenario y vemos como la mayoría de los bancos y corredoras al revés están bajando su precio objetivo y están moderando el optimismo inicial y algunos están pasando derechamente a pesimismo. Creo que eso a su vez va a ser difícil que nuevamente cambie. Apple tendría que generar lanzamientos muy importantes que cambien un poco el juego de lo que se está viendo hoy día para que los analistas nuevamente cambien su opinión hacia un optimismo. Creo que mientras no lo haga Apple, el pesimismo que se está empezando a instalar va a ser difícil de sacar. Por lo tanto, creo que en el mediano plazo Apple puede seguir cayendo. ¿Y los analistas eran muy optimistas sobre cómo sería la respuesta del iPhone 5 que fue tan determinante para la caída? Sí, los analistas estaban optimistas en cómo sería la respuesta del mercado ante el iPhone 5 y ante el mini iPad que era en el fondo una versión nueva del iPad en definitiva porque mal que mal al final el iPad y el mini iPad no funcionan realmente como productos separados sino que uno va a canibalizar al otro. O sea, en verdad son de alguna manera uno o el otro, no los dos. Entonces, el mercado estaba optimista dado que se pensaba que el mini iPad iba a tener mucho éxito y el iPhone 5 también iba a tener mucho éxito dado que los otros iPhones han tenido por supuesto un nivel de éxito importante. Sin embargo, eso no se está dando. Eso es lo que era un poco, se veía hace algunos meses atrás que en verdad Apple no está haciendo cambios importantes y eso es el elemento medular que está aquí impactando negativamente en Apple es el hecho de que Apple no está innovando, está actualizando conceptos, está de alguna manera administrando entre comillas el legado de Steve Jobs si se quiere y por lo tanto el equipo nuevo de Apple, el equipo después de Steve Jobs en verdad no se ha puesto a prueba frente al mercado. Lo que se ha puesto a prueba es lanzar un producto verdaderamente innovador, verdaderamente que rompa esquemas y eso no lo han hecho. Ellos lo que han hecho es actualizar el concepto que ya estaba hace algunos años instalado. Por lo tanto, después el mercado, los consumidores empiezan a cansarse de eso. El 4S y el 5 no son tan radicalmente diferentes y se ve en la demanda. La demanda por el iPhone 5 ya no es tan importante como se esperaba. Bueno y por otro lado, una acción que tuvo un 2012 bastante negativo fue RIM, la fabricante de BlackBerry, que ahora ha tenido un buen comienzo de año. Hemos visto recuperarse con el lanzamiento del nuevo teléfono móvil de BlackBerry. ¿Qué deberá venir para esta acción? Bueno, yo creo que el mercado está haciendo una apuesta. Una apuesta de que el BlackBerry 10 podría significar un cambio para RIM en el mediano o largo plazo, que signifique que recuperen participación de mercado que habían perdido. Habían perdido mucha participación de mercado, inclusive en lo que era su nicho, que es el segmento más corporativo. Y eso, bueno, el mercado está haciendo la apuesta de que RIM podría recuperar algo. Efectivamente, BlackBerry 10 representa un cambio importante respecto a lo que hacía antes BlackBerry. Sin embargo, creo que hay una cosa que hay que tener mucho cautela con esta compañía y es que creo que se demoraron demasiado tiempo en tomar las decisiones importantes para hacer los cambios relevantes. Y ahora el mercado es difícil recaptar a un consumidor que ya se cambió de BlackBerry. O sea, cuando ya te cambiaste es porque ya no te gustó y te cambiaste a otra compañía, a Apple, a Android, lo que sea. Y cuando ya te cambiaste es difícil que vuelvas en un año a nuevamente BlackBerry tan fácil. Este BlackBerry 10 va a tener que probar que es excelente, va a tener que instalarse la idea de que es un muy buen producto y eso va a tomar tiempo, va a tomar por lo menos un año. Y cuando el BlackBerry 10 si tiene éxito se empiece a masificar la idea de que es un muy buen producto, entonces el próximo producto probablemente sí sea capaz de recaptar al mercado que había perdido. Pero en el intertanto no, yo creo que a RIM le va a costar. Y respecto a la acción, claro, ha rebotado de 6 a casi 14 dólares, más de un 100% de rentabilidad. Sin embargo, si lo miras en un plazo un poco más largo, RIM había caído desde 77 dólares a 6 y eso es más de un 90% y eso es porque el mercado inclusive especulaba que se podría ir a quiebre. Entonces RIM está rebotando solamente con una esperanza de que algo podría venir que sea mejor, pero le falta mucho tiempo y por lo tanto yo no entraría a RIM ahora. O sea, ¿y tampoco dentro de este año? No, dentro de este año no. Yo esperaría a ver que se consolide el BlackBerry 10, a ver si realmente es bueno, si realmente el mercado acepta el producto y solo después de eso empezaría a apostar por el producto que venga inclusive después. O sea, si viene un BlackBerry 11, yo creo que apostaría por él más que por lo que tienen hoy día. Esto es un producto de transición, digamos, de una mala época a una época que podría ser mejor, pero primero va a tener que probarse en esta etapa de transición. Perfecto. Bueno, Sebastián, muchas gracias por tu análisis. Gracias a ti, Antonio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Mercado. Que tengan muy buenas tardes. ¡Gracias!